Borraste de mi alma la ternura Cambiaste por llanto la alegría Que apenas ayer habitó en mí Te escondía detrás de tu hermosura La trampa más cruel, fría y oscura Que un humano ha podido conocer Volviste solo a ruinas La vida de un hombre Volviste pedacitos Sus grandes ilusiones Volviste solo añitos Sus grandes ilusiones Y hoy preso en el olvido Solito y sin cariño No vuelve a creer en el amor Ese amor que un día yo A ti te quise dar El amor que supiste despreciar Solo le pido a Dios Que no te pase igual Que si das amor lo sepan valorar Solo le pido a Dios Que no te pase igual Que si das amor lo sepan valorar Extraño su mirada Su sonrisa Su sonrisa Su amor también fugaz Como la brisa Que inalcanzable un día fue para mí Yo que solo quería darle mi vida Hoy de compensación tengo esta herida Y este dolor que creo será mi fin Volviste solo añitos La vida de este hombre Volviste pedacitos Sus grandes ilusiones Volviste solo añitos Sus grandes ilusiones Y hoy preso en el olvido Solito y sin cariño No vuelve a creer en el amor Ese amor que un día yo A ti te quise dar El amor que supiste despreciar Solo le pido a Dios Que no te pase igual Que si das amor lo sepan valorar Ese amor que un día yo A ti te quise dar El amor que supiste despreciar Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que no te pase igual Que si das amor lo sepan valorar Solo le pido a Dios Que no te pase igual Que si das amor lo sepan valorar 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 Gracias.